¡Solo! ¡Sal! 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 ¡Mita madre! ¡Estaba cerquita! ¡Solo! ¡Pasó cerca! ¡Pasó cerquita! ¡Esa es la suerte del campeón! ¡Esa es la suerte del campeón! ¡Pasó cerquita! ¡Vale! ¡Esa es la suerte del campeón! ¡Vale! ¡Pasó cerquita! ¡Pasó cerquita! ¿Vale! ¡Pasó cerquita! ¡PUE! ¡Pasó cerquita! ¡Pasó cerquita! ¡Ah! ¡Uno! ¡Vamos, mierda, vamos! ¡Vamos, mierda! ¡Vamos, mierda, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!